Esto yo no sé, pero yo quiero que nosotros LONOVE entendamos que tenemos un enemigo por naturaleza que son aquellas gente que nos discrimina, que nos demigra y como bien dije LONOVE cada vez que sale a protestar se consigue medio mundo como enemigo y esta vez yo creo que nos utilizaron y no quiero creer si no es la verdad es que no utilizaron a nosotros y bueno, como siempre y aquí hay culpable claro, pero también hay que entendernos uno a otro y hay que cooperar LONOVE estaba luchando por el subsidio de la gasolina, pero en otro lado los dueños de los carros estaban en sus carros tranquilos, estaban maldiciendo y burlándose de LONOVE y maldiciendo a LONOVE porque estaba atrapado en los tranques y en los sierras Bien, LONOVE solamente debió pedir exoneración para transporte público y no para transporte en general LONOVE no tenemos acceso a los productos que se va a congelar, primero que no se consume la mayoría de los productos nosotros los producimos, los conseguimos dentro de la comarca dentro de la comarca no se come lenteja, no se compra eso, sino si comemos guandú y frijoles roja y otro producto el único producto que probablemente nos puede beneficiar es el arroz, el azúcar y el café más nada y de las carnes, hablando de eso, todas las carnes que he visto, que está hablando en LONOVE no tenemos acceso a eso únicamente los profesionales, los maestros y los arrastrados políticos y botellas son los que reciben quincenalmente, ellos si tienen acceso a eso pero la gran mayoría de LONOVE no y más, los que viven más adentrados en la montaña, tampoco ellos comen solamente productos que hay en su finca o en su casa entonces una vez más lo utilizaron y lo único que conseguimos con esto es una enorme discriminación que hay, porque ahora yo veo que los periodistas y los gremios empresarios le andan diciendo que el modelo económico que se está implementando ahora va a llevar a Panamá a una quiebra o sea, lo compara con Venezuela, lo compara con Cuba o Nicaragua, entre otros países yo no creo eso, sino más bien yo creo que esto es una manera de tener mala voluntad de que los pobres puedan tener acceso a la alimentación digna que lo merecen bien, y lo que nos discrimina, no son gente ignorante, no son gente que no ha ido a la escuela son profesionales, son periodistas, porque para discriminar no se necesita no saber nada de acuerdo una vez que nosotros fuimos a protestar, habías un mendigo o piedrero o indigente no se como sería mejor el nombre, cuando nosotros íbamos pasando empezamos a decir que nosotros éramos un vago que nosotros éramos un etcétera de cosas, y no era una persona que estaba bien entonces, por lo tanto, la gente puede ser desde la clase más baja hasta la más alta no discriminan, porque simplemente la mala voluntad, la sangre que discrimina ellos lo llevan en su cuerpo, en su sangre, por lo tanto, siempre lo verán así aunque ellos estén en la posición y siempre crean que son inferior a ellos así que, ahora, todo lo que ha pasado, eso queda en conciencia de los profesionales que tenemos dentro de la comarca principalmente los maestros, los profesores, los abogados y algunos doctores ellos tienen que unir, así como en tiempo de antes, la gente se apoyaba uno a otro y no existía la palabra gracia, porque ahora hay un poco de hipocresía, hipócrita que dice que son educados, usted les da algo, te da la gracia, pero cuando tú lo necesitas o usted necesita de ellos, no te quiere ayudar en nada, entonces es una mala educación por lo tanto, olvídese de la palabra gracia, es una hipocresía también, así como hacía la gente antes, cuando ayudaba a otro a cambio de que en cualquier otra ocasión se pueda ayudar uno a otro también entonces tenemos que regresar en ese momento y esto, lo que pasó con el muchacho que fue arrollado queda en la conciencia de aquellos que convocaron a la manifestación y sabiendo muy bien como es la justicia panameña y no va a pasar nada con el criminal este y el muchacho, pues el mundo entero se podrá solidarizarse con él pero la vida de él no será igual, así que tenemos que ser conscientes de que cada vez que lo mueve vamos a ir a protestar tendremos los periodistas como enemigos, tenemos al gobierno como enemigos los policías como enemigos y todo lo que transita por la carretera lo tenemos como enemigos entonces es hora de que nosotros lo mueven o principalmente ustedes que son profesionales ustedes que tienen un salario que se gana en boquete más o menos, entonces debería de crear una empresa, debería de organizarse porque aquí no hay esperanza en ningún político ni en ningún congreso ni por congreso tradicional ni el congreso del gobierno, de lo contrario entonces siempre estaremos así yo como quisiera que nosotros no estuviéramos mendigando ni pidiéndole al gobierno nada yo como quisiera que nosotros estuviéramos somos, tenemos, somos suficientemente para ser independientes pero creo que a nosotros nos falta un buen liderazgo un buen líder que nos enseña a ser independientes y que nos enseña a no depender del gobierno nosotros debemos, los que son profesionales ellos deben prender el camino y detrás de eso es lo que no tuvieron esa facilidad de estar en una universidad o una escuela que siga el camino pero ustedes que son profesionales deben seguir ese camino y olvidarse del gobierno, olvidarse de Panamá porque como dije, yo sé que no todos los panameños hablan mal de nosotros pero muchos hablan mal de nosotros muchos nos discriminan no es que no trabajemos no es que no hacemos nada por nosotros ellos saben muy bien pero simplemente la maldad de ellos lo lleva dentro de su mismísima corazón por lo tanto ellos siempre hablan mal de nosotros así que ustedes que son profesionales yo sé que no ha firmado ningún pacto yo sé que no son padres ni madres de la comarca pero puede tomar ese compromiso y creo que puede cambiar el pueblo nuevo la mentalidad eduquese para eso ustedes son educadores eduque a los niños háblale de la cultura háblale de la posibilidad de que nosotros podemos ser independiente de cada uno de nosotros y no dependiendo de los que están afuera porque ya está bueno piensen eso ya está bueno de que no hable mal de nosotros y cada vez que necesitemos tenemos que recurrir al gobierno obviamente es una responsabilidad del estado de apoyar de ayudar pero nunca lo va a hacer con buena voluntad por lo tanto nosotros tenemos que educar una manera de ser independiente y no dependiente del gobierno o de los empresarios que están afuera y en el momento estoy bien levantando